1, 2, Freddy viene por ti, 3, 4, cierra la cuenta, 5, 6, como un crucifijo, 7, 8, mantente despierta, 9, 10, nunca más dormirás. El burro Nahual del Diablo Un Nahual es una criatura del diablo, que se manifiesta prácticamente en todo el continente americano. El Nahual o Nahual es un brujo chamán, una persona que se puede transformar en cualquier animal, generalmente en burro, coyote o perro. Aunque en otras regiones se habla de lobos, jaguares, linces, toros y otros animales. Para quienes alguna vez miraron a un Nahual, su principal característica es que no tiene orejas ni cola. Solamente cuenta con unos ojos rojos, un poco más grandes de los normal. Se dice que estos seres se transforman en animales, para robar gallinas o semillas, aunque también lo pueden hacer para espiar a alguien, o incluso agredirlo. Los Nahuales tienen su origen desde épocas prehispánicas. Aunque no hay una teoría sustentable que explique la transmutación de estas criaturas, Algunas teorías ocultistas sugieren que el hombre debe de haber evolucionado pasando por diferentes formas o ritos paganos satánicos, también conocidos como pactos, con minerales, animales, naturaleza y vegetales. Esto antes de alcanzar su estado actual de humano. Es por eso que este evento real que les contaré, fue una auténtica manifestación demoníaca, que se le presentó esa tarde a mi abuelo y a sus amigos. Ahora creo que el dicho que dicen los ancianos, de que hay más diablos que el mismo diablo, se reafirmó en ese monte del estado de Michoacán, México. Corrí el año de 1910. Mi abuelo en ese entonces contaba con ocho años. Él me confió este excelente relato, que dice así. Él era un pastorcito muy humilde y cuidaba a sus borregos, mismos que llevaba a pastar a los montes de Marabatío. Solo que él no se iba solo. Al contrario, se le unían vecinos, amigos y primos, quienes también tenían animales y los alimentaban del fresco pasto de las montañas. Después de caminar por unas dos horas hacia lo alto de los montes, los niños estaban aburridos y sacaban una pelota de fútbol. Y en un terreno medio plano comenzaban a jugar, en lo que los animales alimentaban a su gusto. Esa tarde ellos descuidaron un poco a los animales. En ese momento se acercó un enorme lobo. El ganado comenzaba a asustarse. Los niños voltearon y lo vieron. Como pudieron la aventaron entre todos piedras. Pues era muy extraño que esta clase de animal bajara de las montañas y más de día. Y sobre todo, que se le acercara al ganado doméstico. Después de unas horas de que se alejó este animal, volvieron a impacientarse los borregos. Pues ahora un extraño guajolote, encima de un árbol, los estaba vigilando. Como queriéndose llevar a las crías de los borregos. En eso los niños volvieron a darse cuenta. Y lo corrieron aventándole de palos. Al ver que constantemente el ganado se asustaba. Dejaron de jugar fútbol. Y mejor se regresaron al pueblo. Y al estar allí, le contaron a su padre y a su madre. Sobre todo, de estos extraños animales que se les acercaron. Y que al ganado asustaron. Y este dejó de comer. En eso, la mamá de mi abuelito le dijo. Que esas cosas no eran coyotes. Que eran otro tipo de bestia. De esas que siempre se robaban a los borregos. Y que si seguían descuidándose, les robarían todos. Que mejor tuviera cuidado. De no subir tan lejos. Ya que últimamente las noches se escuchaba el aullar de estos lobos. O supuestos coyotes. La verdad, los niños no hicieron caso. Y siempre regresaban al mismo monte. Para pastar a sus animales. Y de paso para jugar en ese minicampo de fútbol. Que habían limpiado. Tantos se entretuvieron en el fútbol. Que no notaron que un extraño burro se fue acercando al ganado. Y quien sabe cómo le hizo, pero durmió a los animales. Y de uno a uno los fue llevándose a lomo. Pero un primo del abuelo miró que el burro. Ya llevaba varios borregos. Y él comenzó a darle el grito de auxilio. A la vez gritaron. ¿A quién se le perdió un burro? Y que de seguro estaban ya buscándolo por el cerro. Voltearon a mirar el sol. Y mi abuelo exclamó. Que ya estaba por oscurecer. Y que como nadie reclamaba al burro. Pues no sabían. Cómo le hicieron para trepar a los borregos. Así que estuvieron pensando. ¿Qué estaba pasando? Que si alguien se los quería robar y los trepó. Dejaron de jugar la mayoría de los niños. Y llegaron a la determinación. De que se lo quedarían. Y que lo montarían. Ya que era excelente para regresar al pueblo. Pues ya no querían hacerlo a pie. Así que uno a uno. Fueron bajando todos los borregos. Y después ellos se montaron en el burro. Solamente cupieron cinco amigos. Pero este ya no se quiso mover. A pesar de que hasta un niño se le montó en el cuello. Este burro por nada caminaba. Mi abuelo muy molesto se bajó del animal. Y cortó un palo de un árbol. Y le pegó en la panza para que caminara. Pero el burro se hacía sin moverse. Solo se le veía su cara de enfado. Y arrojaba baba. Y rabia. Por la boca. De lo molesto que estaba. Pero nada lo hacía moverse. Pasaron treinta minutos. Y el burro se hacía sin dar paso. Curiosamente los animalitos. Como cabras, chivos y borregos. De los pastorcitos. Temblaban de miedo al mirar al burro. Mi abuelo, muy enojado, cortó otra vez. Una rama de un árbol. Pero más grande. Y le dijo. Bueno, canijo burro. Ahora caminas porque caminas. Y en eso que le pica la cola con el palo. Y este burro lanzó un grito lastimero. Y salió corriendo de dolor. Solo que a su paso fue tirando a cada niño que lo montó. Y al final con una voz grotesca infernal exclamó. Malditos mocosos. Son más diablos ustedes que yo. En eso todos los niños adoloridos de la caída y del susto. Se levantaron. Y como pudieron salieron corriendo hacia el pueblo. Olvidando a sus animales en el monte. A su paso gritaban de que el diablo en forma de burro se les había aparecido. Después de que los tranquilizaron sus padres. Les dijeron que esa bestia que se les apareció. Era un Nahual. Una bestia híbrida del diablo. El cual se manifestó en diferentes animales. Porque se quería robar el rebaño y el ganado. Pero en su última transformación híbrida. Como animal se convirtió en burro. Después de haber fallado como lobo, coyote y guajolote. Sin imaginar que como burro. Los traviesos niños con él jugarían. Hasta que en su desesperación este Nahual se manifestó. Y salió huyendo. Ya que no le fue fácil engañar a estos traviesos chamacos. Del pueblo de Tlalpujagua. En límites del Estado de México con Michoacán. Gracias. Relato escrito y adaptado de Chomo San Juan. De los eventos reales del señor Rogelio Martínez. Por favor, agrégate a mi canal de YouTube. En mis páginas de Facebook. Activa las campanitas de notificaciones. Dale like. Sígueme. Para seguir continuando investigando. Y recolectando estos eventos reales. Gracias. Ahora sí. Apaga tu luz. Cierra tus ojos. Y que tengas unas dulces y bellas pesadillas.